Amigos, estamos de regreso. Ya saben que pueden seguirnos siempre por la señal abierta digital TDT 18.1 516 de Claro. Bueno, y además de diferentes medios a todo el Perú, porque llegamos hasta el Braem. Así que un saludo para todos los que nos ven desde las diferentes partes de nuestro país. Y vamos con lo que yo les había adelantado. Estoy acompañado ya con Alejandro Salas, el excandidato por Sumos Perú, con el número 12, y Cintia Serra por Contigo, con el número 16. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, casi a todos les estoy preguntando, o empezando al menos la conversación preguntándoles lo mismo, porque yo insisto que este es un congreso transitorio, pero trascendente. Quiero saber si están de acuerdo conmigo. De hecho, si están postulando es porque lo piensan así. ¿Por qué es importante y qué esperan de este congreso? Quizás podemos empezar contigo, Cintia. Buenas noches, Reinaldo. Gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo. Quisiera antes mencionar que el partido político contigo se solidariza con las víctimas de Villa El Salvador. Este lamentable hecho que definitivamente nos hace recapacitar a todos, a los ciudadanos y también a los políticos que estamos iniciando y con trayectoria de que hay algo que está sucediendo y está mal. Efectivamente, es un corto periodo, pero es un periodo trascendental. Y el Perú necesita de gente capacitada, dispuesta al diálogo y al consenso para encontrar las mejoras y buscar la transformación que el país necesita. De acuerdo. Alejandro, por favor. Muchas gracias. Bueno, entre todo, buenas noches. Y efectivamente, el partido Somos Perú ha emitido un comunicado oficial postergando cualquier tipo de actividad de cierre de campaña, justamente solidarizándonos con este lamentable hecho de Villa El Salvador que realmente necesita investigación profunda porque hay vidas humanas de por medio, hay niños afectados. Pero lo bueno y lo importante de todo esto es que el país se ha puesto de pie, la capital se ha puesto de pie. Y hemos visto a la gran cantidad de gente queriendo donar sangre. Respecto a tu pregunta, efectivamente es un periodo de transición de un año y cuatro meses en donde el Congreso y este Congreso tienen una oportunidad brillante de poder devolverle la confianza a la población de un poder tan importante como es el poder legislativo, tan desprestigiado durante todos estos últimos años y consideramos desde Somos Perú que esa debe ser la premisa fundamental, culminar con la reforma política y hacer que el ciudadano tenga confianza nuevamente en un poder tan importante como es el poder legislativo. Antes de preguntarles directamente por sus propuestas, ustedes son rostros nuevos pero no por eso personas que no hayan, que hayan tenido cierta experiencia incluso en lo que respecta a las políticas públicas ¿Qué los anima a llevarlos al Congreso en sí mismo? Bueno, en mi caso yo tengo experiencia en el sector público, he trabajado en los tres niveles de gobierno y lo que me animó fue esta crisis en la que los políticos, tanto el poder legislativo como el ejecutivo mostraron una incapacidad para sacar adelante las políticas públicas que necesita el país Porque no era solo el Congreso No, definitivamente tenemos que ser conscientes de que esto ha sido una crisis por todos los lados y tenemos que ser responsables frente a eso y creo que por eso la importancia de que nuevas personas estemos tratando de ingresar a la política de nuestro país para buscar justamente ese diálogo y ese consenso que no hemos tenido en tres años de gobierno Ahora, algo que yo he podido ver en mucha gente es, y quizás ustedes lo han percibido también, la desconfianza Sí, otros que quieren ser congresistas también, ¿por qué querrán ser congresistas? A tanto ha llegado el desprestigio de la institución, lo cual es gravísimo para alguna democracia que incluso a rostros nuevos como ustedes puede afectarlas Claro, bueno, en realidad yo camino en política muy joven, yo tengo 42 años pero caminé en la juventud desde Somos Perú desde los 19 años mi primer cargo electo lo tuve a los 26 años como regidor de mi distrito, Pueblo Libre y en verdad y en realidad quienes hacemos política y quienes sentimos la política estamos siempre a disposición de nuestra localidad, de nuestra provincia, de nuestro país y al llamado que con doctrina siempre hemos sabido desarrollar o hemos sabido, digamos, aprender tenemos el legado de Alberto Andrade, una persona que tenía, digamos, como premisa fundamental el orden, el desarrollo y el progreso y sobre la base de eso las juventudes en Somos Perú nos formamos y obviamente este es un momento de coyuntura política, una crisis política que a mis 42 años, con 21 años de experiencia en el marco de la gestión pública con estudios desarrollados en el marco de gestión pública, abogado de profesión creo que es importante darle esa cuota de desprendimiento y poder salir a las calles a pesar de que la desconfianza de la gente... Y reivindicar la actividad política, ¿no? Por supuesto, creo que esa es una posición importante y vuelvo a la primera pregunta que me hiciste este congreso en su totalidad tiene una gran función, que es devolverle la confianza al pueblo peruano a un poder tan importante como es el poder legislativo De acuerdo, yo creo que sí, esa es parte de su trascendencia Cintia, vamos a tus propuestas, a ver, ¿qué es lo que propones para este tiempo corto y que sea viable, ¿no? Sí, mira, yo lo que he podido observar es que muchos candidatos han ofrecido una infinidad de proyectos de ley buscando la innovación y la solución a los problemas pero tenemos que ser conscientes de que es un periodo de un año y cinco meses y hay muchos temas pendientes por resolver Entonces, algo viable que yo considero y muy necesario y espero que los parlamentarios electos lo consideren es la reforma del Congreso de la República Esta institución tiene que ser actualizada, tenemos que repotenciarla porque en la actualidad hay muchas medidas que son cabos sueltos y se prestan para justamente el desprestigio y la desconfianza en la que ha entrado esta institución Particularmente, por ejemplo, todas las instituciones públicas tienen una oficina de control interno en el caso del Congreso de la República ha sido designado por el propio Congreso entonces la propuesta que yo traigo es que la Contraloría General ingrese a esta oficina de control interno y sean ellos los encargados de supervisar justamente el uso de los recursos públicos que sea de una manera eficiente, transparente y así no tener los viajes fantasmas, los viáticos fantasmas En ninguna otra entidad del Estado eligen a quien los va a... Así es, la Contraloría tiene que ingresar a todas las instituciones públicas y en el caso del Congreso es la única que tiene este privilegio Por otro lado, tenemos que mejorar la calidad de nuestras leyes En la práctica, lo que ha sucedido es que se hacen leyes por amiguismo o favoritismo y no se ajustan a la necesidad del país Entonces propongo que se repotencie el área de investigación parlamentaria y utilicemos de manera obligatoria la evidencia para que de esta manera tengamos proyectos de ley que se ajusten a la necesidad del país Y por otro lado, de limitar las comisiones en las que se inscribe un congresista Nuevamente, en la práctica se inscriben a seis, cinco comisiones no llegan a asistir, hay falta de quórum hay un tema ahí con los votos y los congresistas tienen que ser propositivos Entonces, limitarlo ¿Hay un límite para que los congresistas puedan formar parte de las comisiones? No, no, es un tema de bancada Se arreglan entre ellos y claro, ahí puede haber tú aquí, yo allá y yo voto cuando voto, cuando no voto Entonces creo que es importante que la institución se defienda pero se ordene, ordenemos la casa y esto tiene que ser, es realizable en un año y cinco meses es posible y vamos así a sentar las bases para ingresar a un 2021 más justo igual para todos De acuerdo, Alejandro, por favor Bueno, nosotros desde Somos Perú hemos firmado un documento que se llama Compromiso Perú porque consideramos que Somos Perú tiene que estar cerca la gente Mira, Somos Perú es un partido político que tiene como base a nivel nacional, es la tercera fuerza política a nivel nacional tiene más de 100 alcaldías o alrededor de 100 alcaldías y un gobierno regional Entonces estamos cerca de la gente Hemos firmado un documento que se llama Compromiso Perú Este documento lo que hace es poner nuestra voluntad de culminar con la reforma política eliminar la inmunidad parlamentaria y toda la gollería y prórrogas que tenían o prerrogativas que tenían los congresistas que no se identificaban directamente con el ciudadano Consideramos que eso es importante desde el marco, digamos, de bancada de la lista de Somos Perú que se ha comprometido es un compromiso que se va a ejecutar una vez que Somos Perú ingresa al Congreso Desde el punto de vista personal yo estoy llevando unas propuestas que si bien es cierto es un periodo corto, digamos, de gestión legislativa estamos trayendo y las vengo propugnando desde hace ya, digamos, bastante tiempo desde que empezó la campaña una de ellas es los abusos que viene cometiendo la banca con los intereses de crédito nuestro país es el tercer país en Latinoamérica con la tasa más alta de interés el 60% de tasa de interés en 77 millones de soles que han sido emitidos en línea de crédito han sido utilizados 24 millones de soles en 9 millones de tarjetas de crédito emitidas y que el ciudadano peruano no tiene como bajar esa deuda el trabajador de clase media de Perú no tiene como bajar esa deuda cuando va al banco de hipotecas de una manera imagínate, entonces de hipotecas de una manera entonces que seamos el tercer país en Latinoamérica estamos en una economía libre de mercado, sí pero en una economía libre de mercado el Estado no puede perder su rol regulador o sea, cuando el Estado se da la espalda y deja que los bancos compitan entre ellos poniendo los intereses que quieren poner creo que estamos cometiendo un gravísimo error y creo que el Estado en este aspecto sí es importante que se siente la banca ¿no es cierto? con el Poder Legislativo para regular este abuso porque es muchísima gente la que viene esclavizada con este tema un tema muy similar y lo venimos propugnando desde el inicio de campaña es el tema de los colegios privados hablamos de las cuotas de ingresos y qué bueno que el gobierno haya sacado un decreto de urgencia que regule el tema de las cuotas de ingresos de los colegios pero también el tema de las matrículas el tema de las pensiones en los colegios privados te aumentan las pensiones nadie te justifica absolutamente nada en otros países de Latinoamérica tienen que establecerte una estructura de costos para decirle al padre de familia el por qué van a aumentarte la pensión porque está seguramente renovando tu sale cómputo tu coliseo lo que fuese entonces hay que ir directamente también al ciudadano consumidor y el Congreso puede legislar en esa materia estas cosas son realizables además en un tiempo prudente nos ha ganado el tiempo pero quiero dejarles 20 segundos a cada uno para un mensaje final lo que quieran decir gracias este domingo tenemos la oportunidad de elegir nuevamente a representantes que tienen que mostrarnos la capacidad del diálogo y de sacar adelante a nuestro país hay una necesidad infinita de tener este llamado al cambio y somos los nuevos políticos que estamos destinados a llevarlo a cabo los invito a que este domingo elijan una opción seria y responsable pero también con renovación elijan la sede contigo y escriban el 16 soy Cintia Serra y estoy decidida a participar en la política de nuestro país cuento contigo Alejandro gracias 20 segundos por favor mi nombre es Alejandro Salas estoy postulando al Congreso de la República con el Partido Democrático Somos Perú el corazón que fundó Alberto Andrade voy con el número 12 te invito a votar este domingo con esperanza con fe en devolverle al país esa confianza que tanto está pidiendo Somos Perú es un partido limpio es un partido que no se ha visto inmiscuido en ningún tipo de problema te invito a votar con esperanza vamos a renovar nuestra patria sabemos que es posible vamos a renovar el Congreso Somos Perú tiene una lista muy linda de postulantes muchas gracias gracias a ambos por esta participación